Música Cuanto cuesta la sonrisa de tus labios Cuanto valen tus caricias y tu voz Quiero al fin ya ser tu dueño, te lo juro Aunque pague por tus besos y tu amor Yo te quise conquistar con mi cariño Te entregué toda mi vida y lo que soy Pero tú no has comprendido que hoy te quiero Y me hieres sin piedad tu desamor Yo te compro el corazón si así lo quieres Yo te compro el alma entera y tu ilusión Yo te pago con mi vida si prefieres Pues mi vida nada vale sin tu amor Te prometo darte yo la dicha entera Como nadie en este mundo te ofreció Tu cariño yo lo pago a mi manera Aunque tenga que arrancarme el corazón Yo te compro el corazón si así lo quieres Yo te compro el alma entera y tu ilusión Yo te pago con mi vida si prefieres Pues mi vida nada vale sin tu amor Te prometo darte yo la dicha entera Como nadie en este mundo te ofreció Tu cariño yo lo pago a mi manera Aunque tenga que arrancarme el corazón ¡Suscríbete al canal!